¡El Güero Roble! Con mil rosas no podrás borrar Esta herida que dejaste en ti Imposible pues es que otra vez Vuelva contigo Es mejor que ya no insistas más Ya que tu tiempo perdiendo estás Si hubo un plazo entre tú y yo Hoy se ha vencido Así es que vete A donde quieras Nada quiero aunque siete mil Rosas me dieras Quítate de mi camino Que solo quiero continuar Tú no vas con mi destino Ni mi forma de pensar Quítate de mi camino Que ya no quiero verte más Con el alma te lo digo Te agradezco si te vas Bueno Roble Así es que vete A donde quieras Nada quiero aunque siete mil Rosas me dieras Quítate de mi camino Que solo quiero continuar Tú no vas con mi destino Ni mi forma de pensar Quítate de mi camino Que ya no quiero verte más Con el alma te lo digo Te agradezco si te vas Gracias ¡Bravo! El suero Robles Ya eres de casa Bienvenido una vez más Gracias Sabes que se te quiere Gracias Y te digo una cosa Te agradezco Te agradezco si me lo Esta es tu nueva canción Oye platícame de esta canción ¿A quién le agradeces? ¿A quién se la escribiste? ¿Tiene dedicatoria? Bueno pues primero que nada Agradecido Agradecido con la gente Que me haya Pues aceptado Música y apoyado Agradecido con Dios Agradecido con Multimedios Que siempre me abren las puertas Y esta es una producción De Marco Antonio Solís ¡Súper! Estamos estrenando Productores musicales también A Poncho Herrera Estamos muy contentos Echándole todas las ganas Oye y cómo se dio El trabajar con Con personalidades ya tan grandes Dentro de la industria musical Pues es bien padre He trabajado casi con todos Y estamos Programando nuevos duetos Y estamos viendo a ver que Que más sucede aquí En esto de la música Que es una carrera difícil Pero Pero bien bonita Cuando Pues dicen que cuando Haces lo que te gusta Pues no trabaja ¿Verdad? Entonces yo le entro ¿Sabes qué? Deberíamos de hacer un dueto ¿Qué te parece? El chino El chino Y el güero Robbins ¿Qué te parece? Sí, estaría muy bien Ya me va a poner mi sombrerito Y todo ¿Cómo me vería con sombrero? ¿Cómo ves? A toda máquina ¿Alguien tiene uno que me preste? ¿Me puedes prestar el tuyo? ¿Qué tal? Mira nomás ¡Ay! El chino Robbins Oye Bienvenido Muchísimas gracias Por acompañarnos ¿Sabes qué? No, mi sudor Ahí se te fue No, hombre Pero es del bueno Es Benito Oye Gracias ¿Por qué eres güerito? Ya A ver si Si me pegas algo Oye Bienvenido ¿Sabes qué? Siempre tiene las puertas abiertas Te esperamos muy pronto Y espero que lo hayas disfrutado Y te voy a decir una cosa ¿A ti te gustan los videojuegos? Sí, cómo no ¿Te gusta Pokémon? Sí Pues vamos con Yuli y Angie Que nos tienen Nerdeardes